Si tienes una opola dañada, Santa te la restaura. Si tienes el bimbolo caído, Santa te lo levanta. Si tienes esos pellejos que te cuelgan, Santa te lo mocha. Si tienes la cabecita así como un repollo, como la tengo yo, Santa te pone extensiones. Si tienes estas uñas así como unos soquitos, Santa te pone uña. Si tienes la cabeza vacía, ahí Santa no te puede ayudar. Hasta ahí no llegan los regalos de Santa. Tienes que educarte, tienes que leer, tienes que estudiar. Porque las mujeres brutas ni Santa la quiere. Así que en este año 2017, que apenas tiene dos días, ponte eso ahí. Y si es que tienes, porque tampoco sé si tiene esto, que tienes que educarte, estudiar, para que sepas hablar. Porque tú, muda, eres la mujer más bella que existe. Pero si hablaste, manita, si hablaste, ahí mismo dañate todo. Así que estudiar. Y no voy a la mamá contigo, porque lamentablemente me estás sacando de quicio. Y quiero tranquilidad, serenidad y paz.